¿Qué tal amigos? Un video más para Dragón Político. En este video que es un resumen de una remembranza que se hizo con Vaquita Política, en este caso Vaquita Política y Dragón Político, bueno pues resulta que se tocó un tema muy interesante, este video fue en el 2023, pero se habló mucho sobre el futuro, sobre 2024, y en este caso pues estamos hablando de que tocamos el tema de una pensión mínima garantizada, pero no esa que ya existe y que solo es para ley 73, ley 73 y del IMSS, donde pues sí va a ser una buena pensión que se va a recibir porque es un salario mínimo más 11%, estamos hablando de aproximadamente 8 mil, 8 mil 500 pesos, por ahí así. A partir de este año 2024, pero solo los que se jubilen a partir de ya. ¿Y qué pasó con todos los de atrás? Bueno, pues aquí hablamos de algo muy interesante y urgente, que debería de ser que se haga constitucional una pensión mínima garantizada, pero para todos, todos los pensionados IMSS e ISTE del pasado, que nadie gane menos, ¿de cuánto? Pues de un salario mínimo que esté corriendo actualmente, eso sería fantástico, vamos a hablar del tema, así es que no se vayan, comenzamos. Gracias por ver el video. ¡Hola amigos! Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les tengo una sorpresa porque alguien me está acompañando y se trata de Dragón Político. Bueno amigos, pues estaba platicando con Dragón que a mí se me hace injusto que el aumento sea en porcentual, yo digo que los aumentos deberían de ser en cantidad fija, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Que en lugar de aumentar un 5%, máximo un 5%. Sí, ok. En lugar de aumentar suponiendo que va a ser el 5%, el 5%, aumentar mil pesos a cada pensionado. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que, imagínense el porcentual o cómo está funcionando ahorita. Alguien que está recibiendo 20 mil pesos de pensioniste, ¿cuánto va a recibir con ese 5%? Va a recibir mil pesos. ¿Mil pesos? ¿Cuánto va a recibir el que está ganando ahorita, el que está pensionado y que recibe dos mil pesos? 100 pesos. ¿Creen que es justo? Que el más jodido reciba menos aumento y que el más, que esté ganando más el que tiene más resuelta la vida porque tiene una pensión muchísimo mayor, esté ganando muchísimo, el aumento sea mucho mayor y que todavía se agrande la distancia entre el que menos gana pensión y el que más gana. Y así, año tras año. Eso no es justicia y se debería de transformar. En cambio, si hacemos lo que dijimos y subimos, quizás no mil pesos, 500 pesos, el que gana 20 mil va a ganar 20 mil 500. O sea, va a recibir de pensión. Y el que recibe mil pesos, ¿cuánto va a recibir? Dos mil, el que recibe dos mil. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Y es un 25% de aumento para esa persona. Y eso va a llevar, cosa que no va a ser del 25% para el que gana 20 mil. No. Para nada. No. Entonces, eso va a llevar que con el tiempo, la diferencia entre el que más gana y el que menos gana, se empiece a reducir. Yo pienso que eso sería justicia. Dragón, siempre me complicas con tus propuestas porque son demasiado locas. Pues sí, como era loca pensionar a todos los adultos mayores de 65 o de 68 y más, como comenzó de todo el país. De hecho, cuando comenzó Andrés Manuel López a decir esto en la Ciudad de México como jefe de gobierno, se burlaban tremendamente de él todos los intelectuales y los especialistas y decían, ¡Están mintiendo! ¡No hay forma! Pues no solo lo dio en la Ciudad de México, sino en todo el país. Tienes razón cuando dices que eres visionario porque precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene esa gran virtud que es un hombre visionario y por eso es que junto con su convicción humanista le ha podido dar cada vez más a la gente. Pero bueno, yo me quedo en la parte, tú dices, que les den una cantidad fija, no se me hace mala idea, me suena bien, sobre todo porque ayuda a los que tienen pensiones más pequeñas. O poner un mínimo garantizado, que es lo que también estoy peleando. Eso me gusta, eso ya me gusta. Que, por ejemplo, si el aumento va a ser del 5%, ah, ok, que se lo aumenten, pero el único que no le van a poder aumentar ese 5% es al que gana 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque necesita recibir una pensión mínima garantizada. Estoy de acuerdo, porque... Entonces, en lugar del aumento del 5%, o sea, que el 5% sea, por ejemplo, para el que tenga ya un salario mínimo, para arriba, que esté recibiendo de pensión. Sí, que es el problema. Pero que los que reciban menos del salario mínimo, automáticamente se las deben de igualar al salario mínimo, que nadie reciba menos. El presidente está abogando por los maestros, los trabajadores de la educación, que nadie debe recibir menos de 16,000 pesos. Sí. El gobernador, creo que sí es el de Sinaloa. Sí. O el de Sonora. No sé, creo que sí es... ¿Durazo? Creo que sí es Durazo. Durazo. ¿Es de Sinaloa? ¿Es de Sonora? Pues ya dijo que ningún policía va a ganar menos, ningún policía, no federal, estamos hablando policías locales, policías estatales de ahí de Sonora, nadie va a ganar menos de 21,000 pesos. Pues esa sí se me hace que es una muy buena propuesta que deberían de impulsar los próximos candidatos a la presidencia, que ningún pensionado gane menos de un salario mínimo, que les ajusten las pensiones a quienes reciben bien poquito. Eso se me haría una gran propuesta. Pues sí, porque imagínate que en realidad los que están ganando menos pensiones de 2,000, si no es que hay menores, eh, menores a 2,000 mensuales. Y sí las hay. Son los que se pensionaron más atrás, o los que están más grandes de edad, los que tienen problemas físicos. Muchos que se pensionaron por invalidez, las pensiones son chiquititas. Pues sí. Y son incluso 1,000, 1,200 pesos me han llegado a decir, o sea, son bien bajitas. Así es. Entonces hay muchas cosas que hacen. Y los que se pensionen, eso sí, ya en 2024, pero que tramiten por primera vez su pensión, ahí sí van a tener garantizada la famosa pensión mínima garantizada, que en ley 73 del IMSS es de un salario mínimo más un 11%. Bueno, comentaste que los que ya tienen su pensión, que no se están pensionando en el 2024, sino los que ya son anteriores que se pensionaron, que van a subir también el mismo porcentaje del incremento de la inflación. Pero tengo entendido que los pensionados. Sí. Porque los jubilados de esa ley 73. Sí. ¿Reciben más? No. Yo sabía que sí, que reciben más aumento. De hecho, se pacta desde antes. Creo que desde ahorita ya debería estar pactado. En noviembre, me acuerdo que era. De hecho. Se pactaba con el sindicato, hacen tantos con... Solo, solo, eso solo aplica para los directos ex trabajadores. ¿Jubilados? Sí. ¿Jubilados del IMSS? Los jubilados del IMSS. Porque sí, ellos como les rige todavía el sindicato, que es el mismo aumento que de los trabajadores actuales directamente en la institución, a ellos sí les sube un poquito más, pero incluso antes daban a conocer el porcentaje. El año pasado ya no dieron a conocer el porcentaje. Yo creo que también para empezar a evitar de que la población compare... Porque a mí sí, porque ellos no... Porque a los directos del IMSS, si les suben más y a la gente común, pues nada más les pagan el porcentaje de la inflación. Y pues sí es injusto. A los que estaban cotizando, que trabajaban para otras empresas... Sí, a los privados. Exactamente, cotizando al IMSS, nada más. Sí, exacto. Sí, efectivamente así es. Pero, ¿qué crees? Que no los dieron a conocer el porcentaje exacto. Sí hicieron su reunión y dijeron que iban a aumentar y que ya había convenio, pero no dijeron cuánto. Pues sí. Pero seguramente va a ser mayor. Sí, claro. Que le dan a los pensionados. Sí, es correcto. Muy bien. Eso sí, es correcto. Y entonces ya nada más rematar también que la pensión mínima garantizada para los futuros, para los que las van a tramitar por primera vez en el Issste, también ahí sí para las dos leyes, para el régimen anterior y para la nueva que son las Afores en el Issste, ahí sí les garantizan un salario mínimo. Bueno, amigos, pues ahí está. Ya platicamos de muchas cosas alrededor de pensión IMSS y creo que la vamos a dejar aquí porque ya no nos da tiempo de meter. Pero si nos falta bienestar. ¿Lo platicamos rápido? Pues rapidísimo. Órale, vámonos. ¿Cuál es el aumento de bienestar? ¿Hay o no hay? Ah, sí hay. Sí hay. Y todos lo saben. Y todos lo saben. Dudo mucho que alguien no lo sepa. No, ya está a las alturas del partido, todo mundo sabe. Está hablado. Es lo que se habla de Obrador, que es un presidente que viene diciendo lo mismo desde el principio de que empezó hasta cuando está terminando ya en este 2024. Es un presidente congruente. Y eso vale mucho, ¿sabes sobre todo para quién? Para los empresarios que van a invertir en México. ¿Por qué? Porque les da una seguridad de que las cosas no va a haber cambios dramáticos que los afecten a ellos. Ellos lo que quieren es que saber cuáles son las reglas y que esas reglas sean constantes. Que es el aumento de mis queridos adultos mayores. 6 mil pesos. Bimestralo. Es un incremento de 1.200 pesos. Y ya lo que está pendiente es que si va a ser pago bimestral o mensual. Porque ahí el presidente habló, pero ya ahorita ya no ha dicho nada. De veda electoral. Sí. Ese es el único. ¿Qué es el problema que afectaría a los pagos? Sí. A los pagos. Que no debería de afectar, porque no le afecta y insiste. No. Porque sí a bienestar, ¿verdad? Por eso es que yo creo que puede ser que tampoco ya no le afecte el próximo año a bienestar. Porque ya tienen su tarjeta y simplemente no se dice nada. Se publica un calendario, si acaso, antes de que entre el proceso de veda electoral y se hacen sus pagos. Pues ojalá y sea así, porque esa constancia da certidumbre, vuelvo a decirlo. Claro. A los adultos mayores. Es importante porque luego cada... Y a todos los pensionados. Cada bimestre o cada periodo de pagos se están sufriendo con que... No sale el calendario, ¿no? Mejor que se publique con anticipación. Sí, 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 sí. Ojalá y el bienestar lo haga ya. Y ojalá y se haga ya el calendario oficial desde enero, cubriendo todo el año en bienestar. Ah, bueno, y ya nada más, ya nos estamos pasando. ¿Ves, Dragón? Es que platicas mucho, ¿no? Hay muchos temas, falta tanta cosa, tanta información. Sí, no, ni hay que repetir. Yo soy de los que tengo que repetir y repetir, como dice el presidente, porque yo soy político, yo no soy comentarista, yo no soy periodista, yo soy político. Ok, bueno, ya nada más. Las demás ayudas y apoyos del bienestar, mis queridos personas con discapacidad, las mamás trabajadoras y las becas, todos esos programas van a aumentar, lo dijo el presidente mínimo, también el porcentaje de inflación. Y sí, ahí sí, como tú dices, nuestras maravillosas personas con discapacidad cobran muy poquito, deberían de aumentarles más. Debería haber un aumento mayor. Pero bueno, ojalá el próximo año. El otro temazo que es Claudia Sheinbaum. Sí. Es la continuación de la 4T. Sí. Vamos a ver si tiene la, como dice el presidente, si tiene la autoridad o si tiene la autoridad moral. Moral. Exactamente, para continuar con la 4T y ser todavía más izquierdosa que el mismo Andrés Manuel López Obrador. Pues el presidente confía en ella, entonces pues yo definitivamente sí me inclino a darle mi, mi voto de, pues no sé si de confianza, de confianza, pues sí, cual más y que Dios nos agarre confesados. Y está ahí encima, ¿estás de acuerdo? Ya es en junio. Sí, no. Julio, ¿verdad? Es en junio. No, en junio. En junio. Está a principios de junio. Entonces esto va a correr rapidísimo. Pues nos vemos en la próxima. Ok, pues amigos, adiós. Amigos, les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Reporto, una vez más para ustedes, Vaquita Política y... Dragón Político. Besos, bye, chao. Vamos, vamos. Bye, chao. Bye. Gracias por ver el video.